Ya Muy buenos días Muy buenos días Querida fanaticada Bienvenidos Paquito es back Bienvenidos Al primer show Del 2020 Querida fanaticada 2020 Muy buenos días ¿Cómo se sienten chicos? ¿Cómo están? Everything good Cuéntenme Cuéntenme ¿Qué ha pasado? Estoy bien Bueno Muy buenos días Paquito Tenemos a Paquito en la casa La leyenda Un aplauso Para Paquito Gracias por el aplauso Paquito te has votado Yo me siento bien feliz, contento Sí, gracias Gracias Ay María Porque nadie sabe lo que pasa tras bastidores Más que nosotros Paquito es the man Let me tell you Estamos vivos por lo menos Dios mío La bienvenida a la bienvenida La bienvenida a toda esa fanaticada ¿Verdad? De revoluciones por minuto Estamos ya un año más Señor Gracias por darnos la oportunidad ¿Verdad? De estar aquí Con todo nuestro público Ya haciendo fila Para sintonizar revoluciones por minuto Con Magdi Bombi Y hoy con Paquito Y Luis Felipe Que está tras bastidores Pero tengan cuidado con Luis Felipe Porque hoy dice que está mareado Y no es porque ha tomado Es que está enfermo Fue el coquito Fue el coquito Fue el coquito Mete puya No te preocupes Mete puya No way No way Buenas señoras y señoras Buenos días Bombilla Buenos días Porque ustedes notan algo diferente en Bombi Oh, what happened? El que me diga eso Se lleva a una revista They're calling me terrorist I don't know why Se parece al señor Salami ¿Bien? Ay Dios mío, no Eso no es así Luis Felipe, mira Saludos a todos Toma, toma Saludos a todos Saludos a todos Saludos a todos Dios mío, sí Saludos Mira, Larry Carvin Dice Saludos a Fiebru Y Bombi Bushwick In the house What's up, Larry? Mira y Juan R. Ramos Macho Es Washi Saludos a todos Feliz año nuevo Señoras y señores Estamos muy contentos Muy felices De estar aquí Una vez más Diciendo presente ¿Verdad que sí? Aunque hoy ¿Verdad? En la casa estaba El técnico Indispuesto Pues Se dio a la tarea De que él dijo Pues no, no No voy para allá Aunque esté mareado Así es que si ustedes ven Que algo se mueve Un glitch Un glitch Algo pasa Es que pues No se siente bien O algo así Se cayó Se cayó No, no, no Yo espero que eso no sucede Dios mío No, 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 no Orlando Sánchez Mira, hay glitch Mira, no, no, no No comiencen Bueno En el día de hoy Les tengo Un show sumamente espectacular ¿Cuál de cositas? Oh sí Vamos a estar hablando De lo que pasa De nuevo Nuestras pistas cercanas ¿Verdad que sí? También Calendario de eventos El calendario está lleno Es un montón de cosas El comienzo de año El primer show Dios mío Estamos súper contentos Y También hoy Como ustedes sabrán Vamos a hablar De Los autos En el 2019 Están en picada No se venden No lo sé Ay, qué humor negro Ok, miren Hoy vamos a tener La entrevista Con Andy Mira Ok Directamente Desde Miami ¿Verdad? Vía telefónica La primera La primera entrevista Del 2020 Y este Gran señor Nos va a estar hablando De los nuevos productos Que se encontró En el PRI Si usted Es corredor Si usted Es ingeniero De los autos Usted no se puede perder El show de hoy Porque hoy Le vamos a contar Aquí Todo lo nuevo Y en especial Les vamos a contar Les va a hablar De los autos Cómo hacer Que nuestros motores Import Duren más Eso es bien importante Don't use it Muy interesante Cómo que no don't use it Tiene que usarlo Si no Se desgasta Tú quieres que no se desgaste No, no Duran más No, pero eso se lo va a contar Andy Mira Aquí También les voy a contar Hay Una nueva motora Por ahí Que se llama Segway Apex Así que les voy a contar Un poquito De esa motora Tenemos La gran entrevista Con Chanito Vázquez Hoy Y ¿Sabes con quién Otro más? Con quién está Están juntos Carlos Puyas Por ahí metiendo Puyas Como siempre Como siempre Deja eso Carlos Te lo estoy diciendo Ok Así que Miren Y si hablamos de Carlos Meléndez Pues nadie lo conoce Pero si hablamos de Carlos Puyas Dice ¿Quién será Carlos Puyas? Vamos a estar hablando Con este gran Oye Es un Fiebrú Oíste Por primera vez Nos habla aquí En Revoluciones por Minuto De sus logros Sus proyectos Oye Él restaura automóviles Así que vamos a hablar de eso Porque si usted tiene Un auto ahí Que usted lo quiere mucho Pero dice Mira el piso está pasado Todo Ya Tiene Moho Pues mire Usted va a llamar A una persona Se va a llamar Carlos Puyas Ok Eso Y vamos a estar hablando De muchas cosas Interesantes En el día de hoy También estamos comunicables A través de la 99.5 FM También la 1030 AM Con 50.000 vatios De pura fiebre ¿Cuánto? 50.000 Ok Ok También Fíjate que Estamos comunicables A través de Facebook Y Paquito El 407 260 0000 Ese mismo Ese mismo 407 260 0000 Yo estaba de vacaciones Llegué hoy Exactamente Fíjate que tenemos A Mariteri por ahí Dice que este año nuevo Sea de muchas bendiciones Saludos Un abrazo Para nuestra amiga Que siempre se encuentra ahí Nunca nos abandona Y siempre está pendiente A El mundo revolucionario De revoluciones Por minuto ¿Verdad que sí? Mariteri Tremenda persona Señoras y señores ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a un corte comercial Le dejamos aquí que el técnico Coja control ¿Verdad? No lo quites Lo que viene es bien importante Y hoy yo creo que Les voy a contar un chiste Ándale Así es que ustedes van a querer Escuchar ese chiste Espera un momento ¿Para qué un jingle? Si desde hoy comienza Una nueva era en la limpieza Llegó Street Legal El único producto Para brillar las gomas De tu auto Que no salpica Y dura más Que los demás Y para una limpieza Completa El multiuso De Street Legal Con su poderosa espuma Limpia las alfombras De tu auto Y casi todo en el hogar Sin dejar manchas Ni olores Grasa difícil No hay degreaser Más fuerte Que la bestia azul Olvídate de la competencia Nada se compara Con Street Legal Y bestia azul Búscalos hoy En Advance Auto Y comienza Una nueva era de limpieza Al pizza No solo tiene La más famosa Y auténtica pizza Estilo New York Sino que también Preparan Sabrosos sándwiches Y calzones También pueden hacer Su orden por teléfone Llame a Rubén Al 407 935-0063 Localizado En el 1107 Bryan Street En Kissimmee Donde le darán El servicio Que los han hecho Famosos ¿Quieres tener un cabello Saludable Resistente Dale Oxígeno? Estamos ubicados En el 9645 East Colonial Drive Haz tu cita Hoy 407-275-6494 Gloria hacia el salón Donde la estrella Eres tú ¿Nunca le revisaste el aceite? Piensa para adelante Piensa en Advance Llévate un paquete Para cambio de aceite Freedom to Choose A $25.99 En Advance Outer Parts ¿De dónde viene tu inspiración? ¿De dónde viene tu inspiración? ¿De lo que escuchas? ¿De lo que escuchas? ¿De dónde vas? Por tu inspiración En el reimagined Monster 3 Hatchback Iturrino Fotostudio Sus fotógrafos profesionales Para bodas Ocasiones especiales Y todo tipo de actividad Se producen por folios De modelos Y calendarios Para precios competitivos Les favor llamar Al 407-694-2654 Contamos con artistas gráficos Para diseñar Tarjetas de presentación Flyers de actividades Promociones Y mucho más 407-694-2654 Iturrino.com Les habla Miguel Cotto No se retiren Que están escuchando Revoluciones por minutos Pero mira como me han tirado Como me han tirado Oye Paquito Pero estás tremendo En el día de hoy Es el 2020 Y vienes acabando Eso sí Oye te escucho muy bien Ahora con mis nuevos headphones Ahora sí Ahora me escucho bien Estamos que cortamos Y tenemos una llamada por ahí Pues vamos a tomar la ¿Seguro? Se fue Bueno no 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 ¿Cómo que se van a ir? Bueno Recuerden Estamos comunicables Luis Felipe ¿Dónde está el número? ¿Dónde está el número? 407-2600000 Exactamente No hay excusas Estamos pendientes Ay Paquito Paquito ¿Qué es lo mejor Que te pasó a ti En el 2019? En el 2019 Ajá El año entero fue bueno El año entero fue bueno No hubo ningún problema Gracias al señor Ya te lo manda Ahí está la llamada A mí Bueno Yo les cuento Después que coja esta llamada Muy buenos días Adelante Estás en el aire Hello Buenos días ¿Cómo están? Ave María Ándale Esa voz Esa voz me suena Ay pero que voz sexy ¿Qué es eso? Un aplauso Un aplauso para el Chanito Vázquez Bienvenido Chanito Primera Primera ¿Verdad? La primera llamada Del 2019 Oye Chanito Hablando Estamos hablando así ¿Verdad? Las cosas buenas Que te trajo el 2019 ¿Qué tú nos puedes decir? Bueno Primero que nada Salud Después que tengamos salud Todo lo demás Se puede conseguir Eso es muy bueno Eso es así Eso es muy bueno Con trabajo y esfuerzo Se logra Lo que uno quiere Exactamente Y pues felicidades a todos En este nuevo año Exacto Exacto Fíjate yo quiero Darte las gracias Por habernos invitado A ese gran party Que tuviste allí en la casa Así que un aplauso Porque nos botamos bailando Allí había de todo Chanito Muchísimas gracias Y todo el mundo Está agradecido ¿Verdad? Que hayas tirado Chanito siempre le tira A ese party Sí, siempre Ok Antes de año nuevo Yo no pude llegar Estaba en la cama Pero Ay no Ya lo sabe Porque yo le dije Pero Chanito Muchas gracias No, gracias Yo también Pero sabes Cómo son las cosas Sí, sí, sí Pero vienen más años Vienen más años Claro que sí Claro que sí Y vienen otros parties más Bueno Chanito Siempre party Así que estamos esperando El otro va a ser en casa No te preocupes Chanito Así es que Está invitado ya Gracias Mira, mira Chano Cuéntame Tienes tremendo proyecto Para este año El carro Cuéntame Qué es lo nuevo Que está sucediendo Con el Con tu auto Con la máquina nueva Bueno Desde el año pasado Empezamos a pintar Ya está pintado Ajá Estamos bregando ahora Con Con los aluminios Que Chapita Los tiene allí Y los Camunes Después de eso Vamos a ver si Vamos a hacerlo FuelTech Ahora Anda Era FuelTech Anda Viene FuelTech El cambio Eso es un cambio Tremendo Ya Pasas a computadora FuelTech La ley Nada más y nada menos Así es que Bueno Vamos a esperar nuevos logros Para el 2020 Chanito y sabemos Y el otro proyecto Chanito No tiene una guaguita Oye Cuéntanos de ese otro proyecto Que tú siempre estás acabando Con esa Y ese Ella Él corre en bracket No Eso No ¿Qué categoría Tú Corres Con ese auto? Eso es bracket Y de liberar El estrés El estrés Que va el otro Me lo libero Con esta Esa lo paga La licenciada Mañana la vamos a probar Mañana la vamos a probar Hicimos un par de cambiositos A ver si Ahora vamos a los numeritos De ella Qué bueno Qué bueno Así que me alegra muchísimo Eso vale Nuevos cambios Sabemos que de tu auto Viene FuelTech Y que ya pronto Te vamos a ver En una pista cercana ¿Verdad? Así es que Eso es bien Pero que bien importante Eso es así Con favor de Dios En verano Pero están plomando Ahí para Están listos Para el evento Por seguro Oh sí Ah bueno Eso es muy importante Eso es muy importante Muy Pero que muy importante Así que tú tienes tiempo Porque yo Mira fíjate Que todos los chasistas Los corredores Mucha gente Comienza a principio de año Como lo estás haciendo tú Ya para la temporada Donde hay muchísimos eventos Donde hay los eventos grandes Donde se quieren lucir Ahí es donde van a correr Y sabemos que octubre Noviembre Esos son los meses Donde se corre Y pues Chanito Quiere estar En primera fila Más vale que salga bien El proyecto Si no te vamos a dar Puya Mira Y dice Luis Felipe Que más vale Que el proyecto salga bien Si no te vamos a dar Puya Puya Y fíjate Exactamente Que sigan bien Gracias Gracias De mucha salud Y mucha prosperidad Gracias Igual Para todos Para todos En general Sabemos que salga bien Sabemos que esos dos Andan en puya ¿Por qué ¿Por qué puya? ¿Por qué era puli? No No Pequeño Era Era flaquito Y también Con el tía de la puya La gente Vacilando Y eso En la escuela Me pusieron ese nombre Mira sí Era él Gustavo del Puli Mira que sí Puya 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 Exactamente Bueno Carlos Sabemos ¿De qué parte de Puerto Rico eres? Yo soy de Trujillo Alto Trujillo Alto Ahí sale el nombre Y cuéntame un poquito ¿Qué era lo que hacías Allá en Puerto Rico? Bueno Que allá yo empecé A trabajar Cuando chavaquitos A los 15 años En el barrio mío Habían como 6 talleres De jolatería y pintura Y me metí A presentar Como uno dice A bajar masillas En carrosa En huagua Y así empecé La jolatería Y hoy en día Pues Restauré Un par de carritos Allá en Puerto Rico Y acá en Orlando Pero ya me están Conociendo otra gente Como el de Berto Berlín Ok Que todo el mundo Le cogió miedo Y como que el dice Y le metí mano Uy María Tremendo carro Oye Y quedó el humosísimo ¿Qué auto fue? Ajá ¿Cómo? ¿Qué auto fue? De Berto El Camaro El Camaro de Berto El Nova No, no, no El Nova El Nova El Nova Lo tiene allí en el taller Ahí en Ticil Sí, tremendo proyecto Eso, oh my God Eso es otra liga Sí Lo hicimos de cero Lo hicimos pisos Los paneles Hicimos todo No hay liga Hicimos todo nuevo Mira, Carlos ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo se tarda En restaurar un auto? Bueno, depende El de Berto Yo lo hice Todos los sábados Iba allí Todos los sábados Tuve un año Y sacándote los sábados Como ya otros meses Depende Conocer el carro Y las piezas Y las piezas Que hay que hacer De pacho Si no las piensas Comprar Si son nuevas Pues se avanza más rápido Wow Más o menos Poner los paneles Poner los pisos Todas esas cositas Y tú te dedicas Entonces a restaurar El auto completo Pisos Todo completo Sí, yo lo hago todo Lo que pasa es que Ahora Como yo llegué aquí A la Florida Yo lo que estoy Es deshaciendo carros Una máquina de chasis Y una subasta Y los sábados Pues me entretengo Haciendo esos carritos Ahora mismo estoy Haciendo el Punto 8 De flacote Ah, ok Interesantísimo Ok Mira el Nova Bombi me enseña el Nova Y el Nova Se está presentando Se está viendo ahí Todo el mundo Está viendo ese Nova Miren eso Es hermoso Wow Pero fíjate Son bien feos Y después quedan bien bonitos Son bien feos Y no hay liga Oye Carlos Oye Carlos Con más o menos Cuánto vale así ¿Verdad? Un estimado Un estimado De cuánto más Más o menos Por encima Tírame un precio ahí ¿Cuánto vale Más o menos Restaurar Un auto? Bueno De 10 mil pesos Para arriba Vale estar Un carro De 10 mil dólares Depende el carro Y depende De las pies Y como te digo Eso es como hacer Un bizcocho Un bizcocho Sí, así Un bizcochito Yeah, right Con el bizcochito De Bombi No Ven acá Esto me da hipo A mí Esto me da hipo Porque no es fácil No es fácil Tú restaurar un auto O sea Para eso Y después los pintas Que es el colmo No, tremendo trabajo Después los pintas Porque mira Es pintor también ¿Cómo aprendes a hacer esto? Fuiste a la escuela Aprendes de tu familia Aprendes mirando O la vasta experiencia Que tienes allá en Puerto Rico ¿No? No, eso fue El chamanguito En los talleres Cogiendo experiencia Pero hoy en día Hay más tecnología Tú sabes Ahí Son las clases Hoy en día Los chamanguitos Hoy en día Si les gusta Pues tienen Este Esa Tú sabes La tecnología De ahora Nosotros Como que él dice Vamos para Vamos a enderezar En los carros Wow Y aquellos tiempos La vacilla Que también se pulía A mano A mano todo Sí, sí Ok ¿Qué has visto? No, no Tú eres un ejemplo Claro Que tú has visto La tecnología De antes Porque trabajaba Lo de antes Con la tecnología De ahora Y ahora Se hace muchísimo Más fácil Restaurar un automóvil ¿No? Exacto Ahora es mucho más fácil Si tú le pones interés Pues aprende Ok Bueno Y otros proyectos Que tengas ahora Para el 2020 Que estén en tu agenda No, tengo Tengo algunos ahí Pero estoy esperando Terminar Un jizito Que tengo ahí Que le hice El green Uno verde Ok Es un samurai Que lo estoy terminando ahora Y seguir con el El café flaco Y después que termine El café flaco Que ahí Tengo que hablar Con un par de personas Que están pendientes Mira Carlos Este es Luis Bueno Te acuerdas Que bien la pasamos La otra noche Se me olvidó Contarte Que Que yo también Aprendí Ojalá Tarea de pintura Con mi tío Él tenía un taller Y todavía Y todavía me acuerdo El El primer ¿Cómo es que le llaman A eso? El El primer panel Que yo hice Que era el panel De Que se cerraba Solo Me imagino que quedó virado 20 veces más Porque le puso Dos galones De bondo Me muero El bondo de antes Era más duro Ahora no Ahora que tienen Los DJ Y las máquinas El bondo Más fácil Todo cambió El baúl Se cerraba solo Todo cambió El baúl Se cerraba solo Este es para hacerle Más fácil A los muchachos Y el día Este es muy tremendo El baúl Se cierra solo Con el peso Del bondo Mira Carlos Yo no entiendo Yo digo Ese baúl Quedó virado Bueno Que sabe Porque déjame decir Para eso Hay que tener Experiencia Y hay que saber Hay que saber Pablo era para los pillos Pero pruebe bala No como Carlos Puya Que va A ojos cejados Y le pone la masilla Y ya queda No way Bueno mira Fíjate Carlos Muchísimas gracias Por estar aquí pronto Te voy a tener aquí En persona Ok Así es que Fíjate Le quiero enviar Un saludito A Tony Field Tech Un aplauso Para Tony Field Tech Que está ahí Oye El carro de Chano Es Field Tech Ya viene Ya viene Seguro que sí Así es que Mira Este Tony Cuando tengas un chancecito Danos una llamadita Ahí para Que nos saludes En el 2020 ¿Verdad? Pero Carlos Muchísimas gracias No es la última vez Que te vamos a tener aquí Tienen el radio Tienen el radio Tienen el radio Así es que Bueno Pues muchísimas gracias Gracias Chano Chanito Y a Carlos Nos vemos Nos vemos pronto Vamos a hacer unas cositas importantes Por ahí Que Tenemos unos proyectos Ok Y que mejor Que mejor que Carlos Para la La sección de tecnología Eso estaría bueno Carlos Seguro Ah Quién sabe Quién sabe Hablando de restauración Ok Bueno pues Carlos Muchísimas gracias Envíanos un saludo A toda esa fanaticada Que tienes aquí En la Florida Y allá en Puerto Rico Que te conocen muchísimo Pues un saludito A todos los fielrues Que sigan hacia adelante Y Que pongan primero La familia Y después las fieles Ah Eso vale Eso vale Oye Y por último ¿Qué lees? ¿Qué consejito? Le das a esa Fanaticada Que corre en la calle ¿Verdad? Que le gusta La alta velocidad Eh No Que sigan Que sigan Hacia adelante Pero que en la calle No corran Que es un peligro Si pudieran hacer una pista Por lo menos De Gustavo de Villa Que tuvieran Para viernes y sábado Que esperan a correr Los muchachos Así que necesitamos Que era mucho bueno Exactamente Porque en verdad En la calle Es un peligro Es correcto Así es que Mira Un aplauso Para ver Burgos Que está por ahí También Oye Ave María Tremendo Así es que Bueno pues Carlos Muchísimas gracias Y nos vemos En una pista cercana Gracias Y saludos a Chano Y a toda la familia Ok Gracias 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 Bueno señoras y señores Carlos Puya Carlos Puya Oye Tremendo Nuestro amiguito Carlos Así es que bueno Tenemos ahí Carlos para rato Y el proyecto No y el proyecto Restaura autos Es pintor Que no hace Carlos Así es que Exhorto Verdad Ay fíjate Que la próxima vez Pues vamos a dar El teléfono De Carlos Fíjate Espérate Yo creo que lo tengo Por aquí Si el teléfono Si usted Si usted Necesita restaurar Su auto O necesita Comunicarse Con Carlos Puya Mira el teléfono 787 367 1292 Para que Le restauren El auto Que usted Siempre ha querido Tener Y oye Ya sabemos Que es de más De 10 mil dólares Para arriba ¿Verdad? No viste el Nova Tremenda máquina Eso es precioso Así es que Llamen a Carlos Carlos Puya Así es que Está con el Chano Carlos Puya Colatero Así mismito Y por supuesto Hablando de Abel Burgos Oye Tremendo Tremendo Este hombre Tremendo Así es que Vamos a ver Qué proyectos Nos trae Nuestro amigo Abel En el 2020 Que sabemos Que tienen Todo el mundo Tiene proyectos Para este año Sí, muchos proyectos Ok Carlos Mercado Elson También joined Víctor Mayas Saludos A toda esa gente José Marzal Mira tu amigo Ah, saludos Ok, así es que Saluditos Saluditos a toda esa gente Que están comunicables Hoy Recuerden que pueden darnos Una llamadita Y el número Lo pueden ver en pantalla Ya mismo 407-2600-0000 Exactamente ¿Dónde vamos a coger? No hay excusa ¿Dónde que vamos a coger hoy? Mira Hoy es de Esto viene sucediendo Viernes y sábado Hoy en Pan Beach Es Winter Truck Extravaganza La pueden ver ahí Así es que Si tienes tiempo Tienes un Jeep Oye Pan Beach Es la pista Para correr Así es que Ya lo saben Nos vamos para Diesel Chucks A los amantes De los Diesel Chucks Va a estar bueno eso Ajá ¿Qué otra cosita por ahí? Y el día 10 Nos vamos para ¿Para dónde? Bradenton Nos vamos a Bradenton El día 10 Ok Bueno pues vamos a tomar La próxima Continuamos con El calendario de evento En un ratito Vamos a tomar La próxima llamada Adelante Estás en el aire Buenos días Buenos días Magda Buenos días A todos los muchachos Por allá Oh my God Andy Mira Como a Racing Así mismo ¿Cómo estás? Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Andy Muchas gracias Muchas gracias Por estar aquí Con nosotros En el día de hoy Sabemos que Tenemos tanta gente Tanta gente Que se ha puesto Ya en comunicación Para ver Qué es lo que nos trae De nuevo Andy Mira Que estuvo En el PRI Y Pues las cosas nuevas Que vienen ahora Para el 2020 Pero Vamos a dejar Que nuestro amigo Andy Tenga la palabra Seguro Seguro Magda El PRI El Performance Racing Industry Show Este año Fue en En la En la ciudad De De Indianapolis Y creo Oí un rumor Que muy pronto A lo mejor Está por Orlando De nuevo Que eso sería Excelente Wow Eso viene Sí Ojalá que sí Magda Mucho billet Todo billet Todas las compañías De todas partes Del mundo Están haciendo Piezas en billet Los cual Con la CNC Los cual va a cambiar La industria Por completo Están haciendo Tapas para motores Bloques Pistones Piezas de motores Tapas de rotativo Como tú ves que ha estado Cambiando Que están yendo más rápido Con los productos Las tapas nuevas Hechas en billet Exacto Todo Esta industria Está cambiando Rápidamente Y por lo que veo Es para que Para que los motores Aguanten más Y hagan mucha más fuerza Eso va a ser Eso va a ser algo Muy muy bueno Ya tienen Ya tienen componentes Para hacer motores Cuatro cilindros Sobre dos mil caballos Fuerza Wow So Wow Definitivamente Definitivamente Eso se va a poner Se va a poner Muy muy bueno Referente a los turbos La tecnología También está Cambiando Aprendí de una Tecnología nueva La cual viene De los De los Tractor pullers Ellos meten 300 libras De boost Ajá Que estamos Hablando Que es Seria cantidad De boost Y los turbos Tienen que aguantar A esas presiones Y Y Y poder Y poder llegar A esa A esa presión Tan alta También También aprendí Mucho de ello Cómo hacer Que los turbos No se rompan Más adelante Te voy a estar Hablando de eso Ok Referente A la A la electrónica Muchas cosas Buenas De FuelTech De Haltech De AEM Haltech Tiene una Tecnología nueva La cual va a estar Sacando ahora A principio de este año Una computadora Programable Que ya viene Con lo que es Los relays Básicamente La parte Eléctrica Que siempre Las personas Que hacen cablería Tienen que hacer Que es la más difícil Ya eso viene Integrado En la computadora Y la computadora Controla de todo En los motores Modernos Controla Vial Timing En todo Hasta Cuatro palos Diferentes Muchas Muchas cosas Buenas Vienen En la electrónica Bus Controler Integrado Más avanzado Del que hay Ahora mismo Van a poder Controlar Los Wayskates Ya te había Hablado Esto en el Pasado Van a poder Controlar Los Wayskates Electrónicamente Eso se Acabaron Los Boost Controllers Y los Sistemas De CO2 Se le están Haciendo la vida Más fácil Al corredor Mucho Más Datalogging Sensores Para Monitorear Hasta Cuando el Carro Se levanta Alante Para que Para que Para que Pierda Un poco De fuerza Y baje La nariz Si empiezan A usar Toda Esta Tecnología Muy Pronto Van a Movert Estos Carros Corriendo Mucho Más Rápido Wow Que Tremendo Detraction Control Es un Éxito Y Todo Eso Es un Éxito Correcto Y Hay mucha Tecnología En los Componentes De Suspensión Los cuales Nuestro Mercado Sport Compact Están Volando Pero En Alguna Cuando Empiezan A usar Estos Componentes Yo creo Que Van a Correr Más Rápido Todavía Y Va a Ser Más Fácil Bajar Por La Pista Para Abajo En Los Carros Que Tienen Cloches Ajustable Pieden Mucho Tiempo Williándose Cuando Tienen Un Cloche Convencional Y Todo Eso Lo Pueden Hacer Si No Tienen El Cloche Ajustable Porque Esa es Otra Cosa Más Que Trabajar Lo Pueden Hacer Por La Computadora Y Es Bastante Fácil De Controlar Que Bien So Cambia Para Para El Benefit De El Razer Necesit Eso Exactamente Y Mucha Data Logging Si tienes Información De Que Es Lo Que Está Pasando Poquito A Poco Puedes Ir Mejorando El Auto Y No Tampoco A Poco Lo Puedes Hacer Bastante Rápido Porque Te Das Cuenta Que Está Pasando Mal Si El Carro Está Patinando Ya No Estás Relying En El Driver O En El Que Está Mirando Oye Patino No Patino La Mentira Exactamente Data La Data Knowledge Y Mientras Más Uno Sepa De Lo Que Está Pasando Más Lo Puede Ir Mejorando Por Eso Es Que Esto Ha Llegado La Fiebre Ha Llegado A Donde Ha Llegado Si Todos Los Carros Que Caminan Rápido Todos Tienen Cantidades Data Logging Mucha Data Y Así Es Como Han Podido Llegar Donde Están Y Si Ahora La Data Es Más Aforable Más Fácil De Comprar Esos Componentes Que Antes Era Extremadamente Costoso Un Sistema De Race Pack O Un Sistema De Data De Motech Te Podías Gastar 15 20 mil Dólares Fácilmente 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 Ya Ya Esa Data Cuesta Mucho 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 Más Barata Quiero Hablarte También Algo Que Me 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 Preocupa Un Poco Hace Un Tiempo Que Está Pasando En Nuestra Industria De Los Autos Especialmente Los Carros Pequeños Donde Le Damos Bien Duro A Los Carros Y Constantemente Vemos Y Vemos Más Rotura Que En Otros Mercados Y Obviamente Al darle Tan duro Por eso Es que Se rompen Pero Siempre Le echan La culpa A las Piezas Esta Pieza No Sirve Y La Razón La Cual En Mayor Parte De Las Veo Que No Es La Pieza Es Que Le Están Poniendo Un Tuneo Un Tuneo Demasiado Agresivo A Para Tratar De Sacarle Más Fuerza Y Al No Tener Esa Data De Regreso No Saben Que Quitarle Un Poquito O Ponerle Un Poquito Más Ya Entiendes De Verdad Me Preocupa Eso Y Otra Parte Que Veo Que Muchos De Los Corredores Están Teniendo Problemas Es Con Los Sistemas De Lubricación Yo Veo Mucho Problema Con Bearings De Motores Y Donde Un Área Que Veo Mucho Problema Es En Los Turbos El Turbo En Un Motor Turbo El Primer Componente Que Se Va A Romper Cuando Hay Un Problema De Lubricación Es El Turbo Siempre El Turbo Es El Primero Que Se Recuesta El Eje Porque Falta De Lubricación Y Ahí Mismo Se Daño El Turbo Y La Razón La Cual Es Que No Están Usando Muchos De Estos Corredores No Están Usando El Lubricante Correcto Están Usando Muy Poquito Aceite En Alguno De Estos Motores Yo He Visto Los Motores Marta Que Usan 3 4 Cuarto Aceite Y No La Presión No Tienen Data Para Ver Presión De Aceite Y Si Están Viendo Presión En Un Reloj Muchas Muchas Veces No Están Viendo Lo Correcto Porque Que Pasa Si Un Motor Tiene 4 Cuartos De Aceite Ese Motor Va Con 60 Libras De Bus No Hay Forma Que Esa Bomba Recoja Ese Aceite No No Puede Recoge Aire Aceite Por Eso Los Turbos Se Rompen Tanto En Esos Vehículos Mucho Más Que En Otras Aplicaciones Muy Pronto Yo Veo Piezas Caras Esas Piezas Hay Que Cuidarlas Yo Les Recomendaría A Muchos De Ellos Que Si Necesitan Ayuda En Lo Que Es Sistemas De Lubricación Dry Sistema De Cártel Seco Que Me Llamen Por Teléfono Yo Estoy Disponible Los Puedo Ayudar Y Les Puedo Garantizar Que Los Problemas De Lubricación Se Acaban Los Turbos No Se Eso De Que Un Motor Dura Unos Cuantos Pas Y Tiene Que Especialmente Los bearings Tiene Que Cambiárselo Eso No Es Correcto Eso No Es Así Eso Se Puede Arreglar Eso No Es Cierto Se Puede Arreglar Si Se Puede Arreglar Y Me Me Estaba En En Este Mercado Por Muchos Años Dándole Al Mercado Sacando Piezas Que Que Los Fabricantes Hacen Piezas Que Yo Sé Que Harán Una Diferencia Grande Los Turbos Grandes Esto Los Promarts Bombas Mecánicas De Combustible Sistemas De Inición Todas Esas Cosas Ayudan Pero Si No Tienes El Sistema De Lubricación 100% Se Va A romper Todo Andy Te Contesta Cualquier Pregunta Que Tenga Exactamente Oye Y Lo Puedes Encontrar Andy Vamos A brincar Un Momentito Porque Sabemos Que La Gente Quiere Tener Tu Teléfono Porque Me Están Poniendo Un Mensaje En Mi Teléfono El Teléfono Tuyo Para Comunicarse Me Pueden Llamar Por Teléfono O Textear Si Quieren O Enviar Whatsapp Al 305 761 4471 Es El 305 761 4471 El Nombre De Mi Compañía Es Worldwide Turbo Injection Estamos En Miami Llevamos Más De 20 Años En La Industria Tenemos Un Inventario Muy Grande De Lo Que Es Turbos De La Línea Precision Bor Warner Y Garrett Tenemos Todos Es De Varias Marcas Bus Controllers Inyectores Es Una Línea Muy Grande De Inyectores Que Usamos Nosotros Los Corredores Y Para Carros De Calle También Con Alta Potencia Le doy Asistencia A mis Clientes Y Yo Y Los Muchachos Que Trabajan Conmigo Un Cliente A la Vez Si Nos Llamas Para Hablarnos No Todo El Mundo Tiene Un Carro De Carrera No Todo El Mundo Está Armando Un Un Carro Solamente Muchos Estamos Armando Carros Para Calle Y Ahí Es Donde Yo Los Puedo Ayudar Mucho También Con Combinaciones Que Van A Trabajar En La Calle Exactamente Y De Acuerdo Al Budget De La Persona También Ahora Están Armando Carros De Calle Que Corren 7 Segundos Y Los De Los Emports Vienen Justo Atrás Con Estos Supra Muchos Carros Que Corren Bien Duro Si Necesitan Ayuda Ya Sea Con Un Rotativo Dos Rotores Tres Rotores Están Haciendo Algo De Calle Quiere Que 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 Y Y Y La Como Sabe Bombi Magda Yo Lo Que Yo Vendo Yo Lo Garantizo Siempre Te Va A Trabajar Si No Te Trabaja Me Llamas Yo Lo Arreglo Pero Siempre Te Va A Trabajar Gracias A Dios Trabajo Con Muchos Clientes Por Todas Partes Del Mundo Y Yo Soy Corredor También Para Poder Ayudar A Los Demás Que Tú Eres La La Persona Adecuada Porque Además Tienes Un Auto De Carrera Eres Corredor Usan Las Piezas Que Vendes Ahí También Y Te Has Enfrentado A Los Problemas Que Puedes Ayudar A Otros También Todo Eso Es Correcto Magda Así es Como Cuando Estoy Durmiendo Estoy Soñando Con La Fiebre Oye Te Pareces A Nosotros También Porque Eso Todo Es Ese Sistema De Lubricación Corre Por Nuestra Vena Todo Es Fiebre Mi Esposa Dice Que Sueno Como Si Fuera Un Tres Rotores Por La No Estoy Durmiendo No Pero Exhorto Al Público Fíjate Andy Que Cualquier Pregunta Cualquier Cosa Cualquier Pregunta Cualquier Si se Comunican Contigo Por Favor Le Dan Mi Número De celular Yo Enviamos Diariamente Piezas A Puerto Rico A Todo El Caribe Si Alguna Persona Se Comunica Por Favor Los Quisiera Ayudar Y No Tan Solo Con Los Carros Tenemos Una Línea Bastante Amplia De Piezas Para Para Jet Skis Y para Los Side By Sides Que Ahora Están Muy De Moda Si Quieres Un Jet Ski Con Mil Caballos Fuerza Yo soy El Hombre Seguro Exactamente Miren Y Tienen El Número Ahí En Pantalla 305 761 No No 7 86 Luis Felipe Dice 7 8 6 8 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 9 Es que Ese es el que Está en el Website Ok So Vamos Una vez Más El 305 761 Perdona Te voy a Te voy a Dar el Número De mi Celular Que ese Es el Número Que prefiero Que me Llamen Porque Así Pueden Comunicarse Conmigo Cuando Quieran 305 761 4 4 7 1 Exactamente Ok Pues Vamos A Utilizar Ese 7 1 Ok Así Que Lo Estamos Poniendo Ahí En Pantalla Ok 305 761 4 4 7 1 Oye Hasta Machean Suenan Bien Al oído No se te Olvida Y si Quieren Ver Nuestro Website No Tenemos Todos Los Productos Ahí Pero Pueden Tener Una Idea De Las Marcas Que Vendemos Pueden Entrar A Internet A www turbo.com www turbo.com Y Ahí Pueden Ver Muchas De Las Marcas Que Somos Distribuidores De Ellas Tenemos Precios Excelentes Le Igualamos O Mejoramos El Precio De Cualquier Competidor Y No Tan Solo El Precio Van A Tener Nuestra Asistencia Técnica Si Van A Comprar Un Componente Que No Es El Correcto Yo No Te Duda Técnica Técnica Trabajando En Su Auto Necesita Saber Algo Van A Tener Mi Contacto Me Pueden Llamar A Cualquier Hora Perfecto Mira Fíjate Que Ahí Está En Pantalla Ahí Está El Barcode Así Que Te Pueden Acercar Su Teléfono Y Van Derechito Al Website Worldwide Racing Y Or Facebook Si El 305 También Lo Pueden Llamar 761 4 4 7 1 Bueno Andy Que Te Puedo Decir Muchísimas Gracias Por Esa Importante Información Para Todos Los Corredores Y Para Toda La Gente Que Gusta De Este Gran Deporte Que Es Tan Peligroso Pero Le Sigue Gustando Todo El Mundo Ok La Próxima Vez Vamos A Hablar De Safety Muchas Gracias Por Invitarme Al Show Y Cuando Quieran Me Invitan Que Para Allá Voy Estás Invitado Gracias Andy Gracias Andy Cuídense Feliz Año Nuevo A Todos Gracias Andy Mira Directamente Desde Miami Ese es El Hombre Usted Quiere Una Pieza Nueva Usted Quiere Tener Su Auto Corriendo Un Cambio Un Cambio En Su Auto No Quiere Su Mecánico Le Sigue Quitando El Dinero Llame Andy Exacto Mira Llámate Al hombre Que te da Te da Las ideas Habla Contigo Y por Supuesto Él Lo Garantiza Ok 305 761 44 771 Andy YY Racing Bueno Yo sé que tienes Un montón El doggy Tienes Muchísimas Cosas Por ahí Saludos a Gente Que están Por ahí En la En la En la En la Sabemos Lo Sabemos Fíjate Ay Se acaba De ir Pero déjame Cogerle Y ponerlo Rapidito Tínate Los 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 Saluditos Que tienes Ahí Pero Rapidito Quiero Venir Con Ah Tengo Saludito A Chapita A Jerry A Javier Lucimal A Cheito Que pronto Estamos por ahí En la avenida Tito La cura Taxi Demencia Jafi La bicha Karen Por el Por el Penil La comida Esa que estuvo Excelente Tremenda comida Ale Amacho Y a Jan Sandoval Que está por aquí En la Florida Los amantes Del ocho Cilindro La leyenda Jan Sandoval Está aquí En Orlando O cualquier cosa Está por ahí No se queden atrás O Chopote La gente El hombre Está aquí Fíjate que Quiero enviarle Un saludito Alejandro Ok Que está más claro Que el 2020 Ok Si Alejandro Este chico Trabaja aquí En la 99.5 De 10 a 2 De la tarde Paquito Tú lo has escuchado Mi padre Alejandro Alejandro El eslogan De él Dice Estoy más claro Que el 2020 No se lo pierdan De 10 a 2 De la tarde Todos los días Por aquí Por la 99.5 Donde vive la salsa Y también A Pati Pérez Pati Pérez Casos No Casas y casos Todos los Sábados De 10 y 30 A 11 De la mañana Por aquí Por la Viva 99.5 Y 10.30 AM Exactamente Saludos a Alejandro ¿Cómo vamos a empezar Bien el año? ¿Cómo que lo vamos a empezar? Con súper compacto Exactamente No hay liga El magazine El magazine Súper compacto Señoras Y señores Si no lo tienes No eres fiebre Mira Si no tienes Súper compacto No eres fiebre No, no eres fiebre Es que me llegan Así Así se empieza Bien el año Sí De un golpetazo Oye Si quieres conseguir La revista Llama al 787-223-0496 La revista De calidad Una revista Racing Verdaderamente Donde tienes Que anunciar Tu negocio Súper compacto Ok Y también Les quiero dar las gracias A nuestros Aupiciadores Que es Alpiza La auténtica Piza estilo New York Ubicados en el 1107 de la Bryan Street En Kissimmee También Street Lígan el producto De limpieza Que deja tus Tomas Brillositas Rainbow Grooming Siempre al cuidado De tu mascota Llegan hasta tu casa Llámalos ahora Al 407-956-7466 Expertos en la mascota Así es que No tienes que ir Donde ellos Ellos van Hasta donde tú Estás Ok Vamos a ver Con Mari González También Mari González ¿Quién escribió Por ahí? Perlita Saludos Tienes el pelo blanco Saludos Perlita tiró del medio A vos Saludos a Perlita La leyenda Jan Ford de las motoras Saludos a su familia Bendiciones a todos Mira Mari González Con teléfono 407-467-1249 Expertas en uñas acrílicas Por supuesto El Super Compacto Tu revista Del Fiebru La revista Del Fiebru Les quiero desear Mira las uñas Mira las uñas El día 10 El día 10 Mira las uñas ¿A dónde vamos El día 10 Luis? Día 10 ¿Dónde vamos? Buscando para dónde vamos No, pues que no vamos No vamos para ningún sitio No vamos para ningún sitio El día 10 El día Wait, wait, wait Ven, ven Oh, no, 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 no El día 10 Ya lo encontré Street Takeover Ese es Street Takeover Street Takeover Nos vamos Pero fíjate Y después Mira a ver Dilo ahí Rapidito Y después vamos Para dónde U.S. Ah, Street National Eso es en Bradenton Así es que Los Promod van a estar allí Los Promod Se ponen en la lista ¿Verdad? Ya los Promod Llegan a Bradenton Los días del 24 Al 26 Así es que Si no lo tienes Márcalo en tu calendario Porque va a ser Un evento único En su clase Para los Promod Y si estás buscando La pieza Pues tienes que llamar A Andy Claro que sí Te ayuda con eso también Para esos Promod Ok, llama Andy Mira Y un Feliz Día de Reyes Para todos Ah, fíjate Luis Felipe Tiene algo por ahí Mira, Luis Felipe Tiene algo Que él lo tenía escondido Pero mira Él nunca se olvida Epifany Ok El Día de Reyes Es el lunes Mañana es Víspera de Reyes Enero 6 ¿Qué tú le vas a poner Para que te traiga? A ponerle ¿Qué tú le vas a poner Debajo de la cama? Sí, yo tengo ya La cajita con hierba Para los camellos Porque los gallos No comen hierba Para los camellos Yo le voy a poner galletas Yo le voy a poner galletas Para qué? Porque me traigan hierba Paquito es tremendo Ay, Dios mío Yo lo mago Van a votar del trabajo Yo lo voto Estás fire Fire El primer día Fire 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 Pero mira cómo tengo Los gallos magos Bailando Están bailando Están felices Están felices Están felices De dónde va la estrella Mira Bueno Yo les tengo que decir Mira, fíjate Aquí Juan Saldariega Dice saludos Irán Gusti También John Vincent Bienvenido John Saludos Y Víctor Negrón También Saludos a todos Mi amiga Mariteri ¿Cómo va a ser eso? Saludos Mariteri Los tenemos que ir Por el fondillito I love you ma Ay, I love you I love you everybody Ok Espero tener algo más importante la próxima semana ¿Verdad? Gracias a toda esa gente que llamaron Y si quieres algún cambio aquí Si quieres escuchar que hablemos de algún tema Oye, envíame un correo electrónico a M y turrino At msn.com Ok Así es que Gracias a todos Nos vemos la próxima semana Aquí en la 99.5 Donde vive la salsa Y 10.30 AM Eso es Bendiciones a todos Cuya, cuya